Música Hacemos la selva, queridos es alba, es alba, mamote, es alba como yo le cuyo el alba, ayo yo como va a caer el alba es alba, es alba, es alba, es alba, es alba es alba, 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 es alba So, kasi Yung mga kasamahan natin So, sa ibang bundok Na pumunta So, naiwan po ako So, dito po Sa kabila bundok Nag-explore din Para maikota namin Yung buong bundok So, yun mga adult Mga social supporters Habangin yung itong video nito Hanggang sa dolo Please don't skip ads Malaking tulong na po yan Para sa akin So, yung sige po na Kalo yung shoutout Shoutout Kalo yung mga Junofino Shoutout Kalo yung mga Pila de Bukol Kalo yung mga Inday Ati Taberjin Aybalo Ati Taberjin Mundo Ma'am Arlene Arellano Sir Philip Tolentino So, sa lahat lang po Hindi ko nabanggit Lagay ko lang po sa skin So, yun mga ka-idol So, yun itong patagin to Samahan niya po Sa solo exploration nito Napasokin Ang kubat Ng mga mananabas So, good luck Again please So, let's go So, yun mga ka-idol So, yun mga ka-idol So, napasokin So, dalawang kameran natin Ngayon mga ka-idol Para magsisit po tayo Nang kameran dun sa iyo Para makuhaan talaga Nating sila nabang video Kung nandito mas lang Ngayon mga ka-idol So, yun So, ito yung kameran natin Isa At saka ito So, dalawang kameran natin Dala So, yun mga ka-idol So, yun mga ka-idol So, yung iyo yun ito So, ito po yung Nanito pinakuha Si Alpago Si Hawan So, solo exploration Ito mga ka-idol So, hindi ko alam Kung dito yung mga kalaban O yung mga mananabas Mga ka-idol So, magsisit naman tayo Ng kameran dun sa unahan Mga ka-idol So, longsa So, ayan es el lugar que nos ayudamos a la casa. No, 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 no. y ya está en la cámara y ya está en la cámara y ya está en la cámara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y que vamos a ir a la y que vamos a ir a la y que vamos a ir a la aci 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 es el baño es el baño ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.